Pues hoy vengo a mostraros un lugar realmente espléndido. ¿Por qué digo eso? Acompañarme y os lo enseñaré. Pues muy sencillo, porque ni más ni menos como si de una alfombra roja se tratase este lugar, es capaz de tendernos Barcelona a sus propios pies. Nos encontramos en el barrio del Carmel, en Barcelona, donde se albergan los conocidos Bunkers del Carmel. Bueno, aunque popularmente se conocen como los Bunkers, pues aquí nunca ha existido ningún Bunker propiamente dicho. Lo que aquí se construyó fue una batería antiaérea de las luchas que se construyeron durante la Guerra Civil Española. Aquí podemos ver el alojamiento de una de ellas, concretamente habían cuatro, esto es el eje de la batería, os podéis hacer una idea con todas las varillas, no se ve bien, pero podéis observar. Y aquí, todo alrededor, tenemos un alojamiento, seguramente por aquí giraba un rodillo que hacía girar toda la estructura sobre ese eje propiamente dicho. Pues este es el llamado Lado Montaña de la ciudad de Barcelona, que se encuentra rodeado por la Sierra de Colserola, y aquí hay varias atalayas que sirven de miradores sobre el entramado perpendicular del ensanche barcelonés y el Mediterráneo. Allá al fondo podéis ver el Tibidabo y toda la Sierra de Colserola. Y en cuanto a esas atalayas me refiero al Parc Güell Obra de Gaudí, lo tenemos justo allí, y al Parc Dalguinardó. Pues la historia de los búnkers se remonta a marzo de 1938, en plena Guerra Civil Española. Aquí vemos otro alojamiento, este no tiene las varillas, este está relleno, del mismo diámetro, este es otro de los cuatro. Pues el ejército republicano decidió instalar aquí cuatro cañones antiaéreos, modelo Vickers, de 105 milímetros, en esta colina del Turó de la Rubira. Aquí nos encontramos con el pabellón de la tropa, es esta construcción de aquí, que se utilizaba para el reposo de los artilleros de la batería. Pensar que desde este enclave se obtenía una posición perfecta sobre Barcelona, a fin de defender la ciudad de los ataques aéreos. Aquí tenemos este otro tercer alojamiento, este está tapado, el agujero central, fijaos, este suelo de aquí, pensar que esto fue poblado de chabolistas, o de los años 60. Barcelona sufrió más de 200 bombardeos durante los dos primeros años de la Guerra Civil por parte de la aviación italiana, que formaba parte del Bando Nacional. Eran los llamados bombardeos de saturación o de alfombra, con gran cantidad de bombas, buscando así desmoralizar a la población o destruir el material militar. Pues el bombardeo de saturación consiste en el bombardeo táctico en la zona concreta, por medio de gran cantidad de bombas de caída libre, y a menudo también se combinan con bombas incendiarias. Aquí tenemos este otro alojamiento de la otra batería, con este hueco que la tienen todas curiosamente, el cuarto seguramente era de artillería, de munición. Pues se estima que los ataques provocaron entre 900 y 1300 muertos, además de todos los daños materiales ocasionales. Curiosamente el bombardeo de 1938, de marzo, fue ordenado por Mussolini. Y junto a los cañones se construyeron varias instalaciones anexas para dar servicio a la batería, tales como salas de mando y dormitorios. Los tenemos justo aquí delante. Aquí se acogía al capitán de la batería y a cuatro sargentos, encargado cada uno de una de las baterías. Allá tenemos la base de una de las baterías y si giramos por aquí nos encontramos con el pabellón. Este era el pabellón. Pues fijaos qué bonito, haremos una visita rápida. Vamos a entrar. Esto es lo que era la cocina. Está recreado tal cual, fijaos por aquí qué bonito. Esto era el dormitorio del capitán. Si entramos por aquí nos encontramos con el comedor. Y por aquí tenemos el dormitorio de los oficiales. Pues los republicanos en su retirada de 1939 inutilizaron todas las piezas de artillería pasando años en un estado de abandono durante décadas. Y aquí nos encontramos en el pabellón de tropa. Y aquí lo tenemos, era toda una sala diáfana donde se alojaban todos ellos. Actualmente como museo la verdad que vale la pena visitarlo, fijaos. Y por aquí entramos a lo que eran los lavabos. Fijaos cómo se ha mantenido dentro de las posibilidades del lugar. Aquí tenemos seguramente, esto sería una letrina, un baño. Y pensar que en los años 60 todas estas instalaciones fueron ocupadas por 480 barraquistas. Que convivían aquí en unas condiciones pésimas. Hasta que después de mucho esfuerzo consiguieron servicios básicos como agua, luz y recogida de basuras. En Mallorca tenía la base de la legión Cóndor y la habitación legionaria italiana. Y aquí podemos ver los bombardeos sobre Barcelona y la batería antiaérea del túnel del Turó de la Rubiera. Aquí lo tenemos. Pues desde este lugar hago homenaje a la historia que ha vivido este lugar. Que ya se nos remonta a los íberos, posteriormente la guerra civil y su contienda. Y ya después aquellas 480 familias de barraquistas, para quienes este lugar supuso la propia transición hacia un futuro un poquito más prometedor. De esta manera espero haber podido contribuir un poquito más al conocimiento de este lugar. Hasta la próxima.